Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito y espero que anden muy bien y en esta ocasión continuamos armando el T-800 de Salvat. En esta ocasión tenemos el fascículo número 34 que me costó 8.300 pesos. Comencemos revisando rápidamente este nuevo fascículo, vamos a ver con qué nos encontramos y como siempre al principio nos muestran los componentes de cada una de las entregas. En esta ocasión tenemos componentes para armar la vértebra toráxica, así que ya empezamos a armar lo que sería el tórax, la parte del pecho y la espalda del T-800 y después tenemos las instrucciones, como siempre, más instrucciones y después tenemos en lo que sería la nota de leyenda del cine de ciencia de ciencia ficción. Tenemos la película de Akira, gran película de animación japonesa, sí, excelente. Y por último tenemos en lo que sería la nota de ciencia real o del mundo real, la bomba atómica en Japón, sí. Por último el famoso volveremos. Bueno, así se ve el blister con los componentes, se siente algo pesado por más que sea un blister chiquito. Así que bueno, vamos a abrirlo, vamos a controlar que esté todo bien. Vamos a ver también de qué materiales son estos componentes. Y luego vamos a proceder con el armado de esta entrega, sí. Y tenemos esta pieza de metal, algo liviana, pero de metal, puede llegar a ser fundición esto. Esta otra pieza también de metal, algo más pesada ya, sí. Y por último tenemos una bolsita con unos cuantos tornillos. Como siempre les digo, vayan armando este modelo a medida que va saliendo porque pueden venir falladas los fascículos, las entregas, sí. En esta ocasión en el fascículo me marca que tienen que venir dos tipos de tornillos de dos medidas diferentes y tienen que venir tres y tres. Y en esta ocasión me vinieron cuatro y dos, sí. En el fascículo nos marca o me marca que me van a sobrar uno de cada uno. O sea, que de este no me va a sobrar ninguno en esta ocasión y de este me va a estar sobrando dos, sí. O sea, que si pierdo uno de este ya no puedo armar esta entrega. Así que controlen porque les puede estar pasando esto, sí. Peor habría sido que me vengan todo de este tipo o todo de este tipo y se me complique algún mala cosa. Además, tenían que venir estas tuercas o arandelas. Me parece que son arandelas. De estas tenían que venir cinco y sí, vinieron cinco. Primer paso, tenemos que tomar esta pieza, sí, y la tenemos que dar vuelta de esta manera y tenemos que colocar dos tuercas en estos huecos, sí. Tienen la formita de las tuercas, así que las colocamos de esta manera, sí. Ponemos una y ponemos la otra, sí. Acá ustedes le pueden poner un pedacito de cinta si quieren para que no se muevan estas tuercas y si no, simplemente las tapan así con uno de los dedos, sí. Y después lo que tienen que hacer es agarrar esta otra pieza que nos quedó en el fascículo anterior, en el número 33 y una vez que dieron vuelta a esta pieza, tienen que insertar esto así, sí. Y luego tienen que colocar dos tornillitos de los más largos, sí. Estos tornillitos tienen que agarrar con la tuerca que está del otro lado, así que vamos a colocar uno primero. Primero, giramos primero para que caiga, sí, ahí y empezamos a ajustar, sí. Una vez que agarró la tuerca, no apretamos hasta el fondo y le colocamos el otro tornillo, sí, de esta manera. Voy a colocar de esta manera, tienen que sostener que no se caiga la torquita y ajustan. Giran para el otro lado, ven que calzó y empiezan a apretar. Y una vez que siente que ya apretó, apretan bien ambos tornillos, sí, de un lado y del otro, sí. Y bueno, ahí ya terminamos con el primer paso de este nuevo armado. Le va a estar quedando así esta pieza, sí, de este lado van a ver que va a quedar así, este lado le va a quedar de esta manera. Este paso van a tomar esta pieza que armaron recién. Si están mirando así esta pieza, la van a dar vuelta, sí, y del lado más plano van a colocar dos tuerquitas justo acá y acá, sí. Esto lo van a hacer de esta manera, van a colocar primero una, sí, al igual que el paso anterior. Así que colocamos dos tuerquitas así y después lo que tienen que hacer es sostener para que no se caigan las tuerquitas, dar vuelta esta pieza. Y tomamos esta otra pieza que vino en esta entrega y la colocamos de esta manera, sí. Van a ver que tiene acá unos salientes y esta pieza tiene cuatro agujeros, sí, pero dos van a encajar acá, sí, dos de los agujeros no tienen salida. Así que esos dos agujeros que no tienen salida van a encajar acá, sí, eso le va a marcar cómo tiene que estar colocada esta pieza. Una vez que ustedes colocan esta pieza y sienten que cayeron los dos agujeros en esos dos salientes, luego agarran de los tornillitos que vinieron, los más cortitos, y hay que colocarle dos, sí, uno de este lado y del otro del otro lado. Vamos a agarrar uno primero. Vamos a hacer una cosa, vamos a colocar con el dedo primero, ahí en el agujero. Bueno, tienen que tratar de que la tuerca que está al otro lado no se caiga y se mantenga en su lugar hasta que el tornillo agarre esa tuerca, sí. Una vez que sienten que agarró, ya está, y colocan el otro y se me está yendo la cámara, ahí, vamos a acomodar la cámara, se me está desarmando toda la cámara, ahí. Epa, se, se, como le estaba mostrando antes que se me desarme todo el, todo el coso que sostiene la cámara, hay que colocar otro tornillito ahí, dejar que caiga, sí. Y buscamos la manera de colocar el destornillador alimentado, giramos al inverso primero, cuando sentimos que cayó el tornillo, empezamos a ajustar, sí. Una vez que ustedes sienten que ya el tornillo agarró la tuerca, empiezan a ejercer más presión. Vamos a dar vuelta, vamos a ver que esté todo bien, como pueden ver está todo bien, así que ahora sí, ajustamos bien estas piezas, sí. Ahí está. Listo. Hasta acá hemos llegado con el armado de hoy, le va a estar quedando toda esta pieza. La verdad que va tomando forma ya este modelo, la verdad que está espectacular. Todos los componentes que vienen, la verdad que son de muy buena calidad, sí. Y también ya empezamos a tener un poco de conciencia, no solo del tamaño, sino del peso que va a tener este modelo, sí. Así que nada, está quedando espectacular, gente. Amigos, si les gustó este video, me regalan un super like, lo pueden compartir con algún amigo. Si no están subiendo al canal, lo pueden hacer, eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y nos vemos en unos días en un nuevo video acá en Dyslexi Toys.